¡Muy buenas a todos, pequeños wikis! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos otro día más a este terrorífico canal Y seguimos con... Nurinur ¿Qué pasa? Sí, seguimos vivas, parece que la tía del pelo negro no nos ha atacado ninguna noche Y podemos seguir jugando a su precioso juego ¿Y dónde estábamos? Pues acabábamos de encontrar las ocho llaves Y vamos a entrar ahí Sí, la manilla se mueve, la he visto moverse, ahora no quiere Pero... Qué mal rollo, tío Vamos a ir quitando las cerraduras Joder, joder ¡Fua! Y la última No me gustan los sótanos Vale, es que qué puto mal rollo da esto ¿Qué es lo que? ¿La vela qué? La puerta parece llevar cerrada desde hace... Eones Eones Sin embargo hay velas encendidas ¿Cómo es eso posible? Madre mía, madre mía Madre mía, madre mía Uy Es que la tía ni se inmuta, tío, no tiene ninguna expresión en la cara Es la actriz de Crepúsculo, fijo Uy 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 Joder Uy No te acerques Uy madre ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Qué? Ahí podían haber puesto un susto muy guapo Y lo han desaprovechado Cosa que agradezco No voy a adentrarme en la oscuridad Tengo mechero Me cago en la puta No puedo con el mechero No se encienden las velas Ah, claro Me cago en la ley Ah Joder, joder, joder Esto va muy rápido, ¿eh? Ay, la hermana putrefacta Dios, qué fea es, tío Esa es adoptada Eh, madre mía, ¿se ha acabado el juego? No Lo va a investigar, lo tiene que investigar ¿Se ha escrito algo? Ah no O sí ¿Se ha escrito algo? ¿Hmm? Ay, madre Anda Eso es una casa muy grande, ¿hay que ir ahí? ¿O es donde hemos estado? No lo sé Hoy Acto 2 Madre mía Vale, o sea que hay que ir A Esto es muy grande A ver, ahí en el buzón Vale, somos teniendo el mechero Claro, tenemos el mechero y las calaveras Vale, tenemos que buscar cosas Vale No hay nada Tío, es que de repente se para la música Nada, necesitamos cosas Vale Buah, tío, qué puto mal rollo Vale Vale, va Mira, las rosas perfectas Oye, qué cosas Sí, sí A ver, algo hay ahí Hay algo entre los arbustos Cualquiera mete la mano con esas espinas Vale, pues también necesitamos algo Es que no tenemos de nada Vete para el coche Uy, 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 uy Anda, mira Si se le ha cambiado la cara No me lo creo Una escopeta La quiero Ahí hay alguien Me siento más segura La quiero Cógella Joder Qué más tonta Un gancho Una nota Yo iba por el gancho Me sentaré aquí el tiempo que haga falta Pero nunca permitiré que se acerquen a mi hija otra vez Me da igual lo que diga mi esposa No hay dinero que compense lo que nos ha sido arrebatado Parece la letra de mi abuelo ¿Quién quería hacer daño a mi madre? ¿Lo escribió antes de su muerte? Madre mía Aquí está toda la familia en el ajo Y esta tonta No se ha entrado de nada Madre mía Madre mía Vamos donde el coche ¿Qué coche? ¿Había un coche? Sí Más para atrás Había una Mira La parte de atrás del coche Anda Ahí tiene que haber algo Podría haber algo dentro del maletero Solo lo averiguaré si encuentro la llave Madre mía ¿Serio? Si es que no nos dan la oportunidad de coger cosas A ver las ventanucas Qué silencio Nada, tío Hay una calavera ahí en la tubería Mira, ¿la ves? Sí ¿Por qué hay una calavera en la tubería? Ahora que me fijo bien Alguien ha usado hace poco una llave de tuberías para abrirla Muy bien Vamos a la parte de atrás Madre mía Esto es enorme, enorme Estos bidones los vuelo yo con el mechero Mira, la casa del árbol está ahí Pues la casa del árbol me come todo el... Mármol No tiene sentido Pero es que era lo único que notaba que... Ahí hay algo tirado en el suelo Un queso Una rueda Un peso Bueno, rimaba con lo tuyo Vale Esa cosa que es una barbacoa Ahí hay unos alicates No alcanzo Pues tira el peso Nota A ver, David No dejes que las niñas enciendan las luces Sabes lo mucho que a ella le molesta la luz A ella Las ve jugar y se pone triste Deja de culparte a ti mismo A los laudios de lo cobrido Estas cosas simplemente pasan Por favor, vuelve a casa A ver ¿En qué idioma habla nuestra familia? Mi abuelo instaló la luz en nuestra casa de árbol Nos sentíamos adultas con la electricidad en nuestra propia casa Pero después apagó Y nunca más nos dejó que la encendiéramos A ella Ella ¿A quién se refiere todo el tiempo? Pues a ella Chica, ¿no te acuerdas tú? ¿Hola? Esta es adoptada ¿Soy yo la única con un poco de cordura? La puerta está cerrada Si mal no recuerdo Cualquier llave puede abrir esta cerradura Cualquier llave Pero bueno Madre mía, qué poca seguridad A ver A ver la barbacoa Que me he quedado con las ganas Eh, ¿dónde es la barbacoa? ¿Esta? Esa cosa roja ¿Esta es una barbacoa? Ah, yo qué sé Debería haber hecho más pesas en el gimnasio Ay, hija mía Qué mal me caes Ojalá mueras Te salía marcado ahí En esos arbustitos Alguien ha enterrado aquí algo Chica Escarba con la mano Es que es tonta, tío Nada Que necesitamos Todo para algo Y no tenemos nada Y de repente Vamos a mirarlo todo Hostia Sale cortado Por arriba Sí Mira, el gato de Alicia en el País de las Maravillas Sí Ay, 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 ¿qué te salía ahí? ¿Dónde? En el Cheshire Ahí hay que utilizar algo Peso, nada Nada Joder No tenemos nada Un agujero Está claro que por ese agujero se ha colado gente Sí Hacer litros ahí Madre mía ¿En algún agujero hay algo? Las tumbas no pueden abrirse desde dentro ¿O sí? Venga, bueno Parece que algo ha salido de la tumba y se ha marchado Pero de todas estas ¿Es que hay zombies? ¿En serio? Fuatío Bueno, tenemos algo para cortar ¿Necesitamos algo para cortar? Las rosas esas Ah, las rosas Las rosas Las rosas Que había algo Venga, a podar Se ha dicho Un marojo de llaves Vale, llaves Uy Y una rosa, mira Vale, esto Las llaves Llave del coche Ah, pues mira Te iba a decir de la caseta esa Porque como han dicho que Cualquier llave Sí, considero de cualquier llave Uy, venga Vamos allá, chavales Vale Aquí hay muchas cosas Sí, demasiadas Destornillador Cartuchos Ahí en la esquina Hay cartuchos Eh, vale Cartuchos Eso Más cartuchos arriba Un otro destornillador Necesito cartuchos ahí A casco porrao Sí A saco Paco Vale Tiene que haber forma de abrir esto Os tocó todo Por ejemplo No, y para el otro lado también Madre mía Hombre, claro Y ahora qué Madre mía Eh Son las doce de la noche, chavales No, 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 no Son las cero Es que mi móvil dice cero Directamente Mira, veo cartuchos por todos los lados Cuatro destornilladores para abrir Una puta caja Una puta caja, ¿sabes? Para que sepáis lo inútil que se estapaba Vale, una broca Una broca, muy bien Estupendo ¿Y? Y ya está Para una Hay un cartucho ahí Para una puta broca Mira, ahí asomándose Vale Buah Mira un ventolín Vale Vale Ahí en la esquina Hay otro cartucho Genial A ver Tiquití Uy, qué mona Otro cartucho Y otro cartucho ¿Y qué? ¿Esa maleta es algo? Uy, aquí Uy Uy ¿Ya ves? No tenemos las llaves todavía Ah, vale Que aquí es Eh Hay un Hay una movida ahí Ahí no se puede poner la broca ¿Dónde? Mira Como en la especie de manivela que hay ahí En esa cosa ¿En esto? Sí Falta la broca Ah, amigo Vale Ahí, ahí, ahí Venga, dale, dale Dale, dale Uh Me cago en el barco A ver Cartuchos Cartuchos Sí Y una fotillo Muy bien ¿Eh? ¿Ya está? Ah, vale, ya está Joder, pues vale, mierda, ¿no? Vale Vale Y tenemos Muy bien Cartuchos Vale, podemos ver Por la escopeta Ahora sí Vamos, como hay Dios Vale Perfecto ¿Esto qué? ¿Para qué era? Esta cadena no será fácil de romper Y si la caliento Con el mechero No Necesitamos igual un soplete Vale Para el rollo así Muy bien Vale Te marcaba algo en el sillón, ¿no? Sí ¿No te marcaba algo? Ah, pues era ahí, vale Vale Seguimos teniendo las llaves ¿Sí? Igual podemos Entrar aquí A ver Menos las del coche Pues sí Eso parece ¡Onda! ¿Qué es eso? ¿Hay otro peso? Ah, no, pero tienes tu cogida Una rosa ¿Para qué coño queremos una rosa? Listo, nada Hay una figura en el árbol, tía Anda Es verdad Detective Vale No nos interesa Muy bien Igual es importante Pero Qué pereza, ¿no? Pues un poquito A ver Los barriles están llenos de agua Y me es imposible moverlos Si pudiera vaciarlos de algún modo Pues les meto un tiro Sí ¡Buba! No ha sonado, ¿eh? Vale Venga, vamos allá ¡Ay, que entramos! ¡Hostias! Vale Cheshire Ahí va Me he ido para atrás Con lo que nos ha costado entrar A ver, miremos pues Solíamos poner aquí la comida de Cheshire Ahí, en todo el medio Una nota Esta casa me da escalofríos Oigo voces Aún tapándome los oídos las oigo Sé que no estoy loco Es esta maldita casa No, eso es en tu cabeza ¡No estoy loca! Así que la gente inmobiliaria oía voces Y veía visiones también La locura no es contagiosa Ni está en el ambiente como un virus Así que algo pasaba Si antes estaba intranquila Ahora precisamente No lo estoy menos Pues se te nota la cara muchísimo Necesito un emblema concreto Para abrir esta puerta ¡El peso! ¡El peso! Pues no Es que eso ¡La calavera! Emblema A ver, a ver Tiene forma eso de calavera Muchacha A ver Vamos a conciliar No hay agua en la casa Seguramente la válvula de suministro Es de fuera Yo no salgo ya O sea ¿Cómo es que el horno está encendido? Pero la casa no estaba abandonada ¡Joder! Que no Que hay alguien ahí Está a muy alta temperatura Meter la mano sería una temeridad No parecen funcionar Por más que las giros no hacen nada Yo no tengo nada para cogerlo Lógicamente No, a ver Más cosas El cuadro Eso Nada Pues nos vamos Hay una puerta ¡Eh! 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 ¡Uy! Coloca correctamente las cajas Muévelas y apílalas Para quitar aquello que tiene detrás Todas las cajas deben estar en su sitio Para completar la tarea ¿Eh? ¿A la cama? ¿A la cama? Espérate ¿Y se la pone encima? Ahí Ahora sí Vale Ya lo ha pillado Ahora es el emblema, ¿no? De igual del buzón Por la forma que tenía Puede ser Pues nos vamos a el buzón Al final he pillado el juego ¡Bien! Vale A ver ¡Hostia! Algo ha caído Me cago, la mala Hay que buscarlo No veo nada Pero creo que ha caído algo en el charco ¡Es un charco, chica! ¡Es un charco! ¡No un océano! Por favor Es que... Madre mía Mi querido y viejo amigo Estás equivocado Igual que tú Nosotros nos preocupamos Por el bienestar de tu familia Sabes perfectamente Cuánto te hemos dado Si no nos dejas ver a Elizabeth Y a todos sus hijos Igual en un futuro No podremos ser tan buenos Charles Laudius Una carta de Charles El patriarca de la familia Laudius Dirigida a mi abuela Me recuerda mucho A las cartas del manicomio Que encontré en la casa de Heder Ok ¿Qué es eso? Ok No me deja... Vaya Vale Y ahora ahí Pues necesitará Una red Y un ejército de marineros Para coger una chorrada del charco Vale No Vamos a la casa Vale, claro Entonces tenemos que quitar esto Para que el charco se vacíe Y así podremos cogerlo Vale Genial Bueno Pues volvemos a la casa Sí Uy, mira aquí Uy, pero esto lo tenemos abierto Bueno, vamos poco a poco Vamos a... Sí, yo creo que al entrar en la casa... Sí Vamos a la puerta... Uy Hola Vale Jeje Había que probar Vale Pues de momento no Más adelante Las teles me dan mal rolle Sí, a ver David, mi abuelo compró la mayoría y alguna las pintó y remató el mismo A ver esa mancha Esto no se va a quitar Ver la mesa en la que solíamos comer en este estado da una pena enorme ¿Qué recuerdos me trae? No veas tú Qué bonito No, hay que ir a la tele A la tele El botón de encendido está roto Tengo que encontrar el mando a distancia para apagarlo Sí, claro Desenchufalo La chimenea nada, ¿no? Vale Jo, es que veo el muñecote este aquí Y parece que... Que está ahí, ¿sabes? Pero no Es... Está siempre ahí Uh Uh Hay algo ahí metido Regulador de soplete Lo que necesitamos luego para la cadena Siempre me ha gustado este cuadro Mi abuelo lo dibujó Muy bonito, sí señor Aquí hay algo que no encaja Eso es lo que parece Vale, necesitamos cosas Nada, fuera Vale Esa caja Uy ¿Qué hay en la caja? Nada Nada Vale, no Ahí va Esto es muy grande, ¿eh? Espera, ¿eh? Que me he ido ¿Qué? No, iba a mirar por si había por aquí algo más Pero no Nada Y por aquí Uy Ha pasado una rata, tía No jodas Sí, por el suelo Vale Me meto aquí Una caña Esta es otra Necesito un sedal Y un anzuelo Vale Que no tenemos, tía Bueno, yo mira por si acaso Una foto La finca de los Claudius Una familia adinerada Que nos ayudó a comprar la casa Era gente encantadora Y tenían un cuarto de juegos de ensueño Heder iba día sí Día también a su casa Hasta que nuestro abuelo Se lo prohibió Madre mía Cosmo ¿Qué es eso? Una jaula chapada de noro Canela Tener un pajarito en su interior Vale, un pájaro Lo tenemos que coger por él Ya, pero yo quiero coger eso ¿Pero qué es ese? ¿Dónde se sienta el pájaro? Ah Madre mía Venga Si es que yo A ver Fijo que ese peso Se usa para aplicar presión A las baldosas Esta, sin embargo Está, sin embargo Pegada al suelo Vale Nada, necesitamos para despegar Vale Un poco de pegamento Siempre viene bien Pero necesito algo Con lo que cogerlo Vale, pues nada Muy bien Genial Hay dos puertas Por ahí A cual vamos A esa que está abierta Uh Bueno, vamos a hacer esto A ver Vale, un pájaro Otro pájaro Un león Un bicho Un bolso Hay un violín Falta una cuerda Vale Si tuviera un trocito De tiza Muy bien Pues a poner Vale Y quití Vale, falta la cabeza A ese peluche Al parecer aquí faltan Unas cuantas imágenes Sí, las tengo yo Sí Toma Y toma Jeroma Una llave Toma ya Ah, para la caja del violín Igual La caja La caja del violín Ah, vale Igual hay que meter el violín Y el arco En el estuche Pero le falta una cuerda ¿Qué hacemos con la aguja? ¿Al bolso? No sé Ah, no Al este de peluche Que le falta la cabeza No No me deja hacer nada Tío Si solo tenemos esto No tiene que dejar hacer algo Tengo que meter la cuerda Un trocito de tiza Vale Y es que estoy ¡Cuerda! ¿Cuerda? ¿Dónde coño estaba? Pues no lo sé Por ahí Por la esquina Esa Vale Vale Ahora Ahora sí Uy Ahora hay que coser La cabecita Pobrecita Vale ¿Y ahora qué? ¿Nos da una tiza en el mono? Ah, el arco El arco Muy bien Perfecto No lo tiene No lo tiene Ah ¿Qué es eso? Igual hay que meter el violín Y el arco Ah, ¿no me había metido el arco? No Vale La tiza La tiza Fíjate O sea, metes el arco Y el violín Y te aparece una tiza Así como Por arte de magia A ver, coge la tiza Y sigue tú Ah ¿Tú qué eres? ¿El redondito? Ah Lo estás marcando tú Ya, pues no lo sabía, ¿eh? Voy Vale Escalera de cuerda Para Una escalera Para subir a la casa del árbol Claro No alcanzo Ah, y el puto mosquito Oh Oh, mira Qué foto, maja Qué súper guay Oh ¿Dibujó Heder esto? No, espera Fui yo Qué raro Parece que lo dibujé El día que mi madre falleció No recuerdo nada De ese día Mi abuela me dijo Que entré en estado de shock Pero Heder insistía en que hubo algo más Vaya dos, chaval O sea Qué familia es esta Dios Qué caguera, ¿no? A mi hermana le encantaba cascar nueces con sus dientes Ah, por eso se llaman cascanueces El mecanismo no ha soportado bien el paso del tiempo Pero se ha quedado la... Ah, no Vale Igual el... La manivelita esa la has probado Ah, pues no Pues algo hay que hacer ahí Vale Fijo Y la casa de muñecas Recuerdo que esto me encantaba de pequeña Me gustaría encenderlo Pero no tiene pilas Vale, faltan dos Vale Vale, necesitamos pilas Qué traje Necesitamos muchas cosas Hay una puerta Sí Un baño Es que me da yuyu todo, tío Unos escalofríos Vale Un emblema, ¿no? Ah, no Con un poco de humedad O sea que hay que encender Igual el agua caliente O el grifo A ver El caliente Pues no puede ser frío Vaya, por Dios El grifo de agua fresca está atascado Vaya, por Dios Vale A ver, pues vamos a mirar por ahí A mí Uy ¿Se puede mover? No Comida a los botes de dos en dos Para hacernos desaparecer Ah, vale Los parecidos Y nos quedamos con esa Que sí Aceite Qué guay Genial Pues a ver El armarito este ¿Qué? Anda, ahí falta algo Hurra Otra cosa que se abre Al colocar un emblema Tiene su encanto Hay una figura ¿Dónde? En el lavadanos Uno de los tupidos de dientes Ah, es verdad Laudius Laudius No me importa Muy bien Vale Pues como no tenemos nada más El aceite no hace falta para esto A ver A ver No, no me deja Ah, vale Vale Uy ¿Qué pasa? No veo forma de llenar la vallada Claro, es que queremos Pero Pero no podemos Vale Eh A la casa del árbol, ¿no? Sí Muy bien Bueno, aunque nos quedaba el piso de arriba Y todo eso Que podemos coger más cosas Pero bueno Vamos a mirar Vale Era aquí Sí Ah, o para arriba Mira, un emblema ¿Nueces? Anda Ese cachito Que hay ahí al lado Como con telaraña Si tuviera algo afilado Podría quitarlo Mira que tenemos de todo, ¿eh? Pero afilado No Al lado del conco Hay un cacho de algo Con telaraña ¿Algo? Sí Fragmento de mosaico Vale Vale Pues vámonos A ver Aquí hay mucha mierda Un brazo ¿Cómo que un brazo? ¿Ahí no lo ves? Sí, tía A lo mejor encuentro algo útil aquí Como dice el refrán Lo que para algunos es inservible Para otros puede ser un tesoro ¿Qué será el muñeco? Madre mía No había mierda Ni nada Hay que es un brazo solo Una pluma Una ganzúa Una palanca Una palanca Uy, ¿la nota? ¿No había como una nota? Bueno, pues no era nada Ya, pero si no te deja Uy, pues hasta aquí hemos llegado Sí Ahí necesitamos los emblemas Espérate El peso Es que... No No te quería decir nada Pero... No Vale Pues... Pues ya tenemos todo, ¿no? Sí Hemos mirado todo Está todo mirado Vale Ay, qué malo estoy pasando De verdad Venga, la escalera A ver Joder, cuántas cosas tenemos La escalera no se cuelga Por arte de magia Tengo que acoplarle un gancho El gancho El gancho, tía A ver La palanca me servirá para... No, pero... A ver A ver Espera ¿Con la barbecue? Vamos al pozo Que aquí había algo para coger Sí ¿Y qué? ¿Con la palanca no puedo? No Vale Con nada I can't believe it En la cocina tenemos una espumadera Igual en el horno podemos hacer algo No No El aceite Con el muñeco Con el cascanueces Igual que necesita aceite Para que se mueva un poquito Ah, es verdad Que tenemos las nueces Esa era la habitación Abajo Abajo Este Vale A ver Le ponemos El aceite Vale Y las nueces Y las nueces Tocotro Ha sacado algo ahí Un corazoncito Medallín de corazón Vale Ah, en el cuadro este Todo turbio ¿Qué cuadro? No me acuerdo El del... Este Ah No, aquí había algo con forma de corazón Sí Vale El vato El mando, tío O sea, aparece el puto mando Fíjate Qué cosas Qué pasada, tío Vale Venga ya No puede ser Hostia ¿Qué va a cenar? Parece que la cena está servida No puedo irme aún Pero no será por ganas Hostia Esto tiene sangre, eh Hostias Pero mira a ver qué hay debajo de la campana Ay, vale Pensé que... Ay, y no salimos reflejados No Somos un puto fantasma No sé si de verdad quiero saber lo que hay dentro De todos modos Necesito un mango tirador ¿En serio? ¿Esto no te vale? Es que es un poco pava Que no, si sabes que no Sabes que no Tío, o sea, eso Cogeis de los dos lados Madre mía ¿Ahora toda la casa va a estar cambiada? Parece ser Una nota A ver, sabía que fuiste tú quien lo rompió No pienso dirigirte a la palabra nunca más Ni compartir techo contigo Todo ha sido culpa tuya No necesitamos su dinero No necesitamos esta casa Sabes perfectamente lo que han hecho con nuestra hija Nunca imaginé que mi abuelo David Tuviese tal genio Está claro que lo del elefante Fue solo una excusa Que la razón que causó su enfado Fue otra Qué pena Qué elefante Qué elefante, señoras Vale, venga Que nos quedamos ahí Uy Ah Sí Vale, no solo un elefante Sí Vale Genial Vale A ver, pues Salgamos Ah, pues esto sale igual Solo es eso ¿Y la tele? Eh Yo pienso volver a mirar en esa dirección O sea, que solo es en esta sala Vale, tenemos un cuchillo Con sangre ¿Y qué más hemos cogido? Eh... Y ya está Ya está Un cuchillo Qué movida, tío A ver, espera ¿Algo afilado? ¿Necesitamos algo afilado para despegar? Sí Un emblema De la pared Sí Ahí Esto Uy Joder Jejeje ¿Me haría algo detrás? No Vale Y esto va En la puerta de detrás Ay Efectivamente Vale Ocho Vale Y seguimos con el cuchillo ¿Hay más emblemas por ahí? ¿Había más emblemas? Mmm Ah Eso para quitarlo igual No Pero era para quitarlo Necesitamos pegamento O otra cosa Sí, es que no sé qué decía Un poco ¿Una palanca podría servir? No Esa puerta ¿Qué era? Ahí necesitamos el Ali Anzola Anda Uy La llave de la abuela Ay, que ya hemos entrado Vale Uy Howard A ver ¿Qué? Acuerda Apone a Vale Ay, madre Azul, rojo, verde, amarillo Bueno, naranja Ah, vale Tienes que repetir la secuencia Pues amo Rojo, rojo Naranja Naranja ¿El último cuál ha sido? ¿El verde? Verde No sé Joder Pues bueno, mal Chico ¿Y qué? Dame 8 millones de dólares Por lo menos ¿Y qué me ha dado? No te ha dado nada Ni las gracias ¿Nada? Igual no necesitamos Igual está en el libro de pistas No me puedo creer Que hayamos estado discutiendo Sobre estas cosas Juro que no toqué A aquel estúpido elefante Ojalá hubiera podido Hacer todas las cosas De manera correcta Como siempre Encenderé una vela Y pondré una rosa Al lado de su foto Para no olvidarle Ojalá tuviera las cartas Que él me había escrito Lo recuerdo Cada vez que iba a ver A mi abuela Al asiro Ella solo hablaba De esto Entre ellos surgió Un malentendido Y no tuvieron la ocasión De arreglarlo El abuelo murió Aquella misma noche De un ataque al corazón Vivir con una pena Así debe de ser Muy duro Y trae mucha soledad Hay que poner en la foto La vela Y la rosa ¿Dónde? Al lado de una foto La vela Pero que vela A ver pues habrá allí Una vela Mira ahí hay una foto Y una vela Ah Una rosa La rosa En el jarroncito Y enciendes la vela Uy que mal rollo ¿Eh? Tú, tú A ver ¿Qué me das? ¿Te caes tan ancha? Hija de puta ¿Ya está? Mi abuelo de joven Mi abuela puso Este retrato Cuando murió Pues muy bien Pues nada Que Vamos a dejar aquí el vídeo Y ya en el siguiente Seguiremos investigando la casa Que por cierto Dame un mal rollo Y A ver cómo avanza la historia Así que Si te ha gustado Dame un like Y nos vemos En el siguiente vídeo Agur ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!